Hola mis queridos niños, el día de hoy les traigo un cuento muy hermoso para compartir en familia. Se llama El más suertudo. Observemos la imagen que ves en la portada del cuento. Hay un niño, ¿cómo se llamará? Mira cómo está vestido, tiene unos pantalones café, un suéter con la manga muy larga, una chaqueta muy acolchada de color azul, además tiene un casco verde, pero que veo. Tiene un símbolo de Super Evil. ¡Claro! Sí, es de Batman. Está al lado de unas piernas muy largas que usan un pantalón azul y unos zapatos café. También lo acompaña un ratoncito con un portafolio. Parece que se dirige a un lugar muy importante. ¡Guau! ¿Qué pasará con este niño que está muy feliz? ¿De qué tratará la historia? ¿Quieres saber? Entonces comencemos. Berta va al cole en moto. Marina va al cole en coche. Bruno va al cole en camión. Álex va al cole en avioneta. Y Laura va en la nave espacial. ¡Niños! ¡Qué rico! Todos los niños van al colegio en un medio de transporte. Repasemos. ¿Qué medios de transporte conocemos? Si vamos por tierra, está la bicicleta. Tiene dos ruedas y mueve dando pedal. La moto tiene dos ruedas como la bicicleta, pero con un motor que lo mueve. No te olvides del caso. El coche también lo conocemos como automóvil o carro. Tiene cuatro ruedas. La furgoneta es parecida al coche, pero su maletero es más grande. Puede llevar muchas cosas. El autobús, un conductor te lleva a ti y a muchos pasajeros de viaje. El camión sirve para llevar productos y mercancías de un lado a otro. El tren está formado por una locomotora. A ella va unida varios pagones y se mueve por un riego. Pero si vas por agua, está en la barca. Es una pequeña embarcación que la vemos en aguas tranquilas y poco profundas. El barco es más grande. Lo puede ver en grandes ríos o en el mar. Lo maneja el capitán y puede llevar personas o mercancías de un lugar a otro. Las lanchas son pequeñas embarcaciones. Las piraguas tienen un motor pequeño y son ligeras. Las piraguas son pequeñas embarcaciones alargadas para pocos pasajeros. Se mueven rematios. Los veleros se mueven gracias al impulso del viento sobre sus velas. La moto acuática es una pequeña embarcación a motor para navegar muy rápido para una o dos personas. El submarino va por debajo del agua. El transatlántico son barcos más grandes del planeta y sirve para llevar mercancías. Ah, pero si quieres viajar por el aire, está el avión. Es grande para llevar personas o mercancías. La avioneta lleva pocos pasajeros y vuela más bajo. El helicóptero vuela gracias a una hélice que tiene en la parte de arriba encima de la cabina. El globo aerostático utiliza un gas que hace que suba y vaya por el cielo. Las personas van en una cesta. El cohete es una nave diseñada para volar fuera de la atmósfera. En ello, los astronautas han ido a la luna. Pero, ¿saben? Aún no hemos visto el niño de la imagen. ¿En qué irá a la escuela? Vamos a mirar, pero yo soy el más suertudo de todos. Yo voy al cole, papá. Hay niños. Él es el más afortunado. Definitivamente va sobre el cuello de su papá. Levanten la mano a los niños que la mamá o el papá los lleva al cole. ¡Qué bien! Son más afortunados. Ahora recordemos. Un medio de transporte que va por tierra es A. Avión B. Coche C. Barco ¡Excelente! El medio de transporte que va por tierra es el coche. Ahora cuéntame, ¿qué medio de transporte va por el agua? A. Globo B. Bicicleta C. Una moto acuática ¡Súper! El medio de transporte que va por el agua es una moto acuática. Y por último, dime, ¿reconoces un medio de transporte que vaya por aire? A. Una nave espacial B. Una moto C. Un submarino B. ¡Qué bien! El medio de transporte que va por aire es la nave espacial. Espero que hayas disfrutado de esta hermosa historia y hayas aprendido otros medios de transporte. ¿Qué te parece si dibujas el medio de transporte que más te gustó con tu familia adentro? ¡Tú puedes! ¡Eres muy creativo! Gracias niños, nos vemos en otra historia. ¡Hasta pronto!